China number one Number one China number one Buenas gente de Youtube Bienvenidos a otro vídeo más de Raz Solo Al canal Y hoy gente, hoy os traigo un Raz Solo Semi Vanilla, es un por dos ¿Vale? Porque después de lo que nos pasó En el anterior vídeo, me costaba Encontrar un servidor donde pudiera Jugar que acabara de wepear Este entré un día tarde también Pero era un solo dúo Así que me interesó Pero lo más gracioso de todo Es que lo volvemos a hacer, gente Volvemos a robar Una casa, pero no una casa cualquiera Una mansión a dos tíos Que bueno, he hecho un poco de spoiler Porque es normal Pero fueron 10 minutos Tengo el trozo entero del vídeo Y fueron, entré al server Menos de 10 minutos Pum, le robamos la casa, gente Y algún raidillo Algún chetillo que encontramos en el server Y alguna cosilla más Pero bueno, gente Espero que os guste Like Favoritos Mira, ahí hay una casa O sea, ahí hay un armario ¿Sabes? A ver qué tiene esta casa No tiene nada Está reventado, ¿eh? A ver qué hay por aquí Te veo ¿Cómo si tan malo? Mochón Ojo Con dos Muerto uno Eso No 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 ¡Gracias! Puta madre, ¿no? ¿Tiene armario esto? ¿El armario? ¿Dónde está el armario? Puede estar muy lejos del armario ¿No? ¿A dónde vas? Pues nada Te vas a acordar de mí, picha No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿En serio, tío? ¿En serio les he robado la casa? Estás de coña, ¿no? Estás de puta coña, ¿no? Pues no estamos de broma, gente Pues a la calle Pues a la calle Vamos a poner esto por aquí Es flipante, eh Os lo digo Vale, tío Vale, tío, delante Espero que no me vea él a mí No sé si es Naked Estoy viendo que hay mucha caja por ahí Otro, tío ¿Eso es un científico? No me jodas, tío ¿Qué hace un científico ahí, tío? Pasa por al lado y no le hace nada ¿Por qué? ¿Qué hacía yo? Lo ha cargado bien fuerte Lo ha cargado bien fuerte Ah, pues no He llevado una Joder Pero ¿cómo mete así, niño? Dispara como si, yo que sé, ¿sabes? Si le debiera algo Los científicos me tienen manía, eh Ahí veo dos tíos, creo, ¿no? O un tío Por lo menos un tío he visto No, son dos, son dos, son dos, son Voy a venir un poco, niño ¿Nos podemos subir aquí? Algo haremos ¿Aquí está casa? Ojo, cuidado, eh No van muy chetos, eh Uno muerto ¿Lleva una? ¿Lleva una? Te veo ¿Lleva una? Lleva dos ¿Qué pasa? ¿Lleva una? Vámonos ¿En serio? Tengo la llave Deja Vámonos ¿Puño? Lo mismo Lo segundo Vámonos ¿Esta va? se tiene muy pillado que ese revólver me vendría exquisitamente exquisito saluteando a su colega el pussy uff viene el otro vale peña dos tíos por ahí pero claro es que ahora mismo es que hay un airdrop aquí ojo cuidado ojo cuidado ese airdrop atrás no viene nadie que os van por ahí vamos a asomarnos ¿no? están luteando dos ahí para nadie yo no tengo valles yo una venga picha ¿mochón? nice por esos tíos está su puta casa vamos a asom... huev 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 ¿Vamos? Hijo de puta Mi vecino, tío Con el tuco Semi-automatic pistol Venga ya Muchos chulitos aquí, ¿sabes? Todos con su pistolita Y ahora sale el heli No viene ni Dios Ya ves tú el luz Que se ha llevado en otras No me ha dejado ni la rafa Ah, no, que se lo ha cargado ¿Cómo? Y el helicóptero no le hace nada No falla una, tío No falla una, niño No falla una, niño Mierda No falla una, tío Es que lo voy a reportar, tío Espera Ojo Yo no tengo cooldown Tú tienes cooldown Te va a liar bien Yo cojo mi revólver Y me voy para mi casa Tío, easy peasy, bro Revolver en casa Vamos para afuera A ver si lo tiramos algo más Tío, ahí Lleva una Cuatro Cuatro Sigo ahí Sigo equipado La pregunta es ¿Cuánto de equipado? Me gusta que vaya solo Eso sí La espada, tío La espada, tío De putis, vámonos Veinte, sí señor Peña, pues Vamos a intentar raider al vecino Me he dejado preparada una ballesta Por si nos matan, me llevo solo dos espadas A ver lo que le quito por espada Y si vemos que tal Pues la reparamos Porque no tenemos más Metal Blade No sé si pedirán reparar la Metal Blade Pero bueno, seguramente sí A ver A la primera Y otra más Vamos a vestirnos porque estoy pasando frío, la verdad Mario tiene gode Vamos Está liando parda afuera Otro armario Puerta y esto Ya está A ver si tiene algo Nada Nada de nada De nada Bueno Hemos sacado algo de piedra y tal Ahora el problema Es que seguramente me estén esperando Fuera Entonces Vamos a dejar esto aquí Hacemos kill Y vemos si hay algún mirón por aquí Suele ser muy habitual Vamos del tirón Y a los A donde iban Os lo he dicho o no os lo he dicho Estaba clarísimo Estaba clarísimo Los de las escopetillas ¿Cómo han venido, tío? Qué rabia Ya sé cómo corría Le veo, le veo, le veo Quédate a luchar, hombre Y se pira El hijoputa campero, tío Cheto Es que es cheto, tío Eres cheto Eres puto cheto, Toxi Peña No suelo llorar Pero este es el tío que me ha matado Mi vecino Lo tengo enfrente Ya me ha matado un par de veces Un poco raro, ¿vale? Buscado su perfil Que me ha costado ¿Vale? Porque tiene Tiene muchos nombres ¿Vale? Y Tiene un bloqueo por back registrado Un día de su último bloqueo Es ruso O sea, yo no me invento las movidas Este tío mete muy raro No me suelo quejar Los que me conocéis lo sabéis Pero este tío es cheto Y Le voy a denunciar Tierra usuario Presunto champoso Titter I'm boss I'm bot Y rush Ahí lo lleváis, chavales Grabo esto después de editar el vídeo Porque a lo largo de jugar en el servidor Al final Se le baneó Al player este Del servidor Por cheto Porque es que era un canteo Y la gente no paraba de quejarse Así que Los chetos No salen rentables Lleva una Muerto No salen rentables 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 Aquí va 2 8 Había salido a por tela y me he matado La verdad que ha salido muy worth it El paseo Gente Es un momento triste Nos han raideado No tengo permiso en el armario Y me han cerrado lo que viene siendo Cama en plan mofa Pero bueno Es lo que tiene jugar solo Y hacer muchos amigos en el barrio Pero bueno Empezaremos una aventura nueva en otro servidor Esto no para Así que ya sabéis Espero que os lo hayáis pasado igual de bien Viendo lo que yo grabándolo Like, suscribiros si no lo estáis ¡Adiós! I wanna drown my sorrow No tomorrow No tomorrow Y I find it kind of funny